Las personas mayores de Castilla y León están entre las más activas de los 28 países de la Unión Europea. Es el resultado del índice de envejecimiento activo en el que nuestra comunidad ha participado por primera vez. Castilla y León está entre los países de la Unión Europea con el índice de envejecimiento activo más elevado, con 39,6 puntos en una escala de 0 a 100, lo que supone 6 puntos más sobre la media española. De hecho, todas las provincias de Castilla y León superan tanto esta media española como la media europea. Nuestra comunidad se pone así por delante de países como Alemania, Francia, Bélgica o Italia. Este índice está conformado por cuatro dimensiones y 22 indicadores, lo que da también una idea de la complejidad del cálculo. Las cuatro dimensiones son el empleo, la participación social, la vida independiente, saludable y segura y la capacidad de envejecer y entornos apropiados. Una herramienta de análisis y valoración que forma parte de la Estrategia de Prevención de la Dependencia para las Personas Mayores y de promoción del envejecimiento activo 2017-2021 puesta en marcha por la Junta de Castilla y León.